Han sido ídolos y por el momento villanos. Yo entiendo a la gente por circunstancias dicotómicas en que nos pasamos al extremo. Y eso nos ha hecho un daño como país terrible. Entre los pobres, los ricos, los amarillos y los rojos. Los inteligentes y los brutos. Los pesinos y los capitalinos, los provincianos. ¿Qué es eso, chico? Yo crecí en una Venezuela que todos somos uno solo y gracias a la vino tinto, en muchas ocasiones hemos disfrutado de eso. Vuelvo y se lo repito. Aquí estoy de pie, esperándole. Mándeme a quien quiera, a la Guardia Nacional, a los que investigan la PTJ. Siembreme si quiere, como dicen los malandros. No me importa ir preso. Pero tengo algo, que es dignidad y palabra. A mí usted no me asusta. A la gente yo no tengo nada que reclamarle. Pero a usted y al que esté lejos de eso, que esté detrás de usted, aquí estoy. Y si recuerden algo a los que están detrás, el día que ya no esté en mi cargo en la Federación, me jugará la historia. Pero fuera de la Federación puedo hablar y decir lo que crea. A esos que vienen haciéndole daño. A esos que se rinden antes y que creo que se ponen la camiseta de cualquier país. Se han puesto nueve camisetas. Y que a lo mejor algunos trabajan en el fútbol. No importa. Nosotros estamos por encima de todas esas cosas. Pero no voy a permitir que a nosotros, ni a mis jugadores, ni a mí, nos venga a manchar un politiquero de oficio. ¿Cuándo ha debido estar alentando a la selección en su último esfuerzo? Sea cual sea la circunstancia. Y de los números no voy a hablar hoy. Hablaremos en octubre. Les daré chance a que cada quien evalúe si podemos, no pudimos, por qué fue, si fue malo, fue bueno. Se sacarán cosas positivas y cosas negativas para el aprendizaje. Pero no le permitimos a nadie. Les repito, señor Carreño. Yo tuve una relación excelente con su máximo líder. Y si su hermano está ahora cerca haciendo algunas cosas indebidas en contra de la selección me van a conseguir de frente. He tenido buena relación. Pero no confundan nunca la gentileza con la debilidad. Aquí estoy de frente. Aquí me han adelantado a mucha gente. Ya vemos gente que estamos en el medio. No me vengan ahora a poner que es opositor o que es oficialista. Estamos en el medio. Somos una tercera vía libre. Que queremos que este país sea diferente. Que podamos vivir diferente. Que los niños puedan crecer, como he visto, millones de mensajes que llegan con el deseo que su selección gana. Que la selección nos representó, que nos puso el alma vinotinto. Eso no voy a permitir que lo manche. Aquí estoy. Ahora sí podemos seguir con la rueda de prensa, doctor. Aplausos. Aplausos. Aplausos.